Con el ecocanje, la Municipalidad de Alto Selva Alegre busca generar conciencia medioambiental en los vecinos del distrito y se puede disminuir el impacto de materiales que son reutilizables. Bueno, las campañas de ecocanje se realizan en diferentes puntos de nuestro distrito, esta vez nos ha tocado la parte javirera o la parte alta, es para concientizar a la población a que cuide el medioambiente mediante el reciclaje. Ellos pueden traer lo que son botellas de plástico, botellas de vidrio, papel, cartón, latas, todo lo que sea reciclable participan. En lo que va del 2022 se vienen recolectando ya cuatro toneladas de botellas, cartones, latas de leche, entre otros objetos, los cuales se cambian por materiales de limpieza o plantas para el hogar. Ya hemos hecho cuatro campañas de ecocanje, ya en total tenemos como cuatro toneladas y media que se ha juntado y bueno, seguimos, este mes tenemos programadas dos campañas más de ecocanje y así sucesivamente hasta el mes de diciembre. Nos trajeamos lo que son plantas o implementos de limpieza, ya sean desinfectantes, recogedores, escobas o el abono que nosotros mismos producimos mediante los residuos orgánicos que los vecinos también nos dan. Correcto. Si bien esta acción tiene acogida en la población, aún se necesita el apoyo de los padres y familia para que se eduque a los pequeños del hogar en el cuidado del medioambiente. Sí, sí, sí. Lamentablemente en nuestros contenedores nosotros encontramos demasiado lo que son productos que podrían servir o hacerles un segundo uso, ¿no? Hacer lo que es la economía circular. Por eso que en la municipalidad se está incentivando bastante la concientización, que el vecino tome conciencia de que en vez de que llegue esto al botadero de basura, puede contribuir y dar trabajo también a los recicladores, ¿no? Que es con lo que nosotros trabajamos, los recicladores formalizados. Son cuatro asociaciones, perdón, tres asociaciones con las que se trabaja. Hasta finales de diciembre se desarrollarán este tipo de campañas y se espera que la población se sume sobre la importancia de recuperar los materiales reciclables. Durante este mes se hemos programado para el 9 de septiembre y para el 16 de septiembre. El 9 de septiembre va a ser en lo que es Pampas de Polanco, Javier Erau, Parte Baja y el 16 en lo que es la Avenida Las Torras. Correcto. Finalmente, ¿estos tienen un proyecto realizarlo hasta fin de año? Sí, estas campañas van a seguir hasta fin de año. La gestión que nosotros tenemos mediante nuestro alcalde está bastante comprometida con el cuidado del medio ambiente y entonces el ingeniero nos ha encomendado a que seguimos trabajando en estas campañas de concientización hasta el mes de diciembre, ¿no? Gracias.